Antes de dedicarse a la actuación fue empresario, ya que estudió Administración de Empresas. Ha formado dos compañías, tanto en México como en Colombia. También es fotógrafo profesional, aunque esta profesión es más reciente. A los 26 años comenzó a estudiar Arte Dramático y Educación de la Voz en la Academia con Arte. Carrera en la que no estaba de acuerdo su mamá. Participó en su país natal en la telenovela Café con Aroma de Mujer y tiempo después viajó a México. Donde lo contrató Televisa para realizar el personaje de Lencho, en la telenovela Te sigo amando. Fue este personaje que lo dio a conocer en más de 150 países. Por algunas de sus actuaciones se ha hecho acreedor a premios como Los Hace, de Nueva York. En 1999 y Las Palmas de Oro. En 1997.